Te salve papá Estamos jugando Snow Day ¿verdad? Si Ya le levanté Papá no me ando corriendo ¿Dónde andas? Ando atrás de la Casa María Ah pues aquí ya le pegué a uno Que trae una corona Casi me pegan Y lo mire que tengo en mi cabeza Estoy en la casa Con la color Café y la carne Oye no le doy a nada Acá ando enfrente Mírame como me... Ah Ya le di a uno Pero soy yo Eres tú ¿no? Ah sí Perdón Bueno que aquí es todos contra todos Sí Órale Nini es que aquí dice la nombre aquí arriba No es que no te reconocí con ese sombrero loco que traes ¿Cómo? ¿Cómo? Primero ¿Cómo? ¿Cómo elegir tu sombrero? Primero tú vas a ir a... Y elige algún sombrero Ok Eso por eso que yo Elige esto Pero ya me lo voy a cambiar Tú dices a que me lo voy a cambiar Ok Y luego Mírame como me veo Ah Solo ¿en cuál estás? En la Casa Rojo ¿Estás atrás o adentro? Atrás ¡Ole! ¿Saltó? Ah sí pero me van a pegar a mí Ya te salgo ¡Aaah! 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 Aquí ando ¡No! 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 ¿Estás en la Casa Roja? ¿En cuál casa? En una casa café Con unas lámparas ahí tiradas ¡Qué desordenados! ¿Estás? Arriba Voy a ir a la Casa Roja Sí, a la Casa Roja Sí, espérame un minuto Aquí andan unos Es que ando Ando Te enseño Cómo me ves Se me ven Mi sombrero ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! Me aventaron ¡Es el topo! Mírame cómo me veo ¡Ah! Mírame que traigo un pato ¡Ah! ¡Yo traigo un pato! ¡Au! Ok, voy a elegir otro ¡Ay! Le pegué al pato ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero el soy yo! ¡Ah! ¡El pato eres tú! ¡Otra vez! ¿Por qué no me reconoces? ¡Oye! Perdón Está bien Es que estás bien llamativo, mijo Ok, está bien Y ya me lo quito Dan ganas de aventarte la bola de nieve Sí, me dan ganas Y no, mira que me voy a poner la siguiente Ando en el castillo de nieve ¡Au! ¿Y cómo me veo, papá? Es que aquí hice mi nombre arriba Sí, pero no alcanzo a ver ¡Ay! ¿Por qué eso no me reconoces? ¿Soy yo? No, sí te reconocí ¡Ah, sí! Pero fue muy tarde ¡Ah! ¡Me dan ganas de aventar! Dime de qué sombra lo tengo ¿Andas en el... ¡Ah! ¿A dónde estás? ¿En el castillo? Sí, me pegó Man, ¿dónde estás? Acá ando por el castillo ¿Y yo también aquí? Me vienen persiguiendo Mírame Ahí estás arriba Sí Y luego... Y luego mira... ¡Ah! Me ha aventado ¿Quién fue? No, no fue a ti Papá, ¿te puedes venir? ¿Dónde andas? Ando en el castillo todavía ¿Ahí acá estoy? Cierto Mira Ven Cerquita ¿No? ¿No? A bien, a ver Y luego Te lo puedo sacártelo ¡Ah, sí! A ver, ¿yo? ¡Chécalo! Te lo saqué De la cabezota ¡Órale! ¡Ah! Se la devuelvo Es que soy yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Hando muerto! ¡No! ¡No! Es que están atrás de ti Todos ¡No! ¡Ah! A bien, dale A ese lector Pero, ¿por qué Su cabeza tiene Una mono de nieve Tan al revés? Papá También tengo El mono de nieve Sí Eh Al revés Oye, sí Tú no puedes ver ¡Ah! Es cierto Muchas gracias por el bus Sí Señor Nieve Eh Como mire Tú no puedes ver Su cara Entonces ¿Cómo ando bien lento? No quiero que me Ok Ya sálvame Ya sálvame ¡No! 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 ¡Ya no la esquiva! ¡Ya no la esquiva! ¡No! ¡Tómala! ¡No! ¡No! ¡Oh! Así, así, así Tengo mi sombrero ¡Papá! Voy a elegir Un sombrero Bueno Voy a elegir Y tú Tú dices ¡Ay! ¿Cómo que no le pegué? Tú dices Que voy a elegir El cone Ando salvo Ando salvo Ok A lo mejor Ya no ando salvo Eh ¿A dónde ¿A dónde estás? Acá del otro lado Por Por la montaña ¿Por la montaña? ¿Dónde está el mono de nieve Acostadote grandote? Ok Aquí vengo Porque ando demasiado lento ¿Andas muy lento? No A lo mejor ¿Estás fallando en la internet? Eh No Actualmente No está fallando Cuando Nunca se queda Rápido Pues yo sigo brincando Ok Pero mira ¿Qué tengo? Mira ¿Qué tengo En En aquí? ¿Qué traes? Un cono Oh ¿Tú lo puedes ver? No A ver Ah sí Es cierto Me puedes Espera un minuto ¿Me puedes esperar? Sí, claro Mira Ahí está Ya está listo Es que no se ve nada Ah sí Ah sí Lo andan grabando Lo andan grabando Papá Ah sí Ah sí Ah sí Tengo un cono Papá y ya Y ya tengo la cono Pero no se te ve Ah sí ¿Cómo? Mira Aquí estoy contigo No se te ve Ah sí Es como un meme Cuando yo me des No No, no se ve ¿Cómo? ¿Eso es un hack o qué? Pues yo creo Ok Voy a Voy a tener Ah Sí Pues voy a poner el audífonos Papá ¿No tienes sombreros? Sí Sí Pero no me he puesto ni uno Oye Como que nos anda fallando la internet ¿No? ¿No? Sí Porque mira Sí Sí Wow Qué bonita canción La chis ¿Sabes qué? Debe subir la bonita ¿Qué? ¿Papá de transportación? Me puse el de la abeja ¿Cuál abeja? El gorro de abeja ¿O qué? Es 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 un 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 insecto Es un Es un Es un Es un Es un Ajá El malmobro es una hormiga Ajá Yo Yo soy con el audífonos Ajá Ah Au Tomá Es como que no le di Papá Papá Mírame Papá Mírame Papá Mírame Papá ¿Eso juego está demasiado divertido? Sí, está bueno ¿Papá? Me dispararon ¿Hanos arriba de la montaña? Sí ¿Cómo le pude haber fallado? ¿Hanos arriba de él? Órale ¿Cómo? Es que soy yo ¿Otra vez eras tú? ¿Traes sombrero de hormiga o abeja o no sé qué? Ok, ya me lo cambié, papá ¿Cuándo tú sabes? ¿Cuándo tú sabes que soy yo? ¿Papá? Ya me puse otro ¿Cuándo? Papá, mira, papá, ya me puse otro Ah, muy bien Como, mira, cómo se ve Mira Oh, está chido ¿Cómo está al revés? Sí Órale ¿Dónde estás? Pues no sé Aquí ando Ahora la otra vez ¿Estás arriba? No, aquí ando en la calle ¿En la calle? Ajá ¿Cuál es la calle? ¡Ah! ¡Ay! Te acaban de pegar A mí también Ya me pegaron Fue este Ah, ya fallé Yo necesito un bola de nieve ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¡No! Me ando Papá Cuando te me dispararon Y luego casi me caí en la tí Pero ya me paré Ah, eso es bueno Como yo siento Que es un leverito Y luego no Y luego voy a Por eso que Nunca voy a salir ¿Vamos arriba? No, aquí estoy Ah ¡Ah! ¡Órale! ¡Au! ¡Soy yo! ¿Soy? Papá, era yo Y eras tú otra vez Y es que me puso Un diferente sombrero No No era de abeja Ah, ok Es que Es que era el hombre Que hice arriba Sí, pero no Le alcanzó a leer Entonces yo le disparo a todos ¡La mande! ¡Aaah! 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 ¡Ale! ¡Gol! ¡No! ¡No me dispones! ¡No me dispones! ¡No me dispones! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me empujaron! ¡Ay, estoy chuzbando! ¡Eh! ¡Ay! ¡Estaban tres ahí pegados y no le dieron uno! ¡Papá, mire cuál sombrero voy a elegir! ¡El de cristal! Bueno. ¡Cisco! ¡Y lo mírame cómo me veo! ¡Oye, muy bien! ¡Solo, así! ¡Solo eso soy! ¡Au! ¡Ah, sí! ¡Y también tengo un zanahoria para mi nariz! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Andas en la... ¿Qué puedo ver? ¡Eh! ¡Mandos con... ¡Ah, qué bueno! Voy aquí por el mono de nieve que está ahí tirado. ¡Pues sí, pues sí! ¡Ya me desconecté! ¡Cómo te deseo ver! ¡Solo, así! ¡Vamos a más cár foretами! ¡Mandos con...